Un fuerte aplauso por el tiro que mata. Y tienen artistas poblanos, mexicanos, de diferentes partes del mundo. Ustedes pueden participar y ver en su página de internet y en verdad hacen obras extraordinarias. Pero además con este gran sentido social, con este involucramiento de las personas para hacer de estos murales y de su barrio algo suyo. Hace 10 años, insisto, había graffiti y totalmente olvidada este barrio, por supuesto, sus padres. Hoy, desde hace 10 años, por esa intervención del colectivo Tomate y esta participación de los vecinos, es posible seguirlo disfrutando. Por eso también yo quiero reconocer también la participación de la sociedad, de Roselena, también un fuerte aplauso para todos los vecinos y vecinas aquí de Xanenica. ...hacia los barrios a cumplir sus promesas. Y le dije, mira, yo, te estás topando con un candidato diferente, te estás topando con un político diferente. Y le dije, vamos a echar una apuesta de que yo regreso y que intervenimos en este barrio. ...y por supuesto que regresé y él perdió la apuesta, fue de a bigote, no sé si se lo quitó o no se lo quitó. ¿De una vez con México? Sí. Aquí, Prezi, por favor. Gracias. Es así como en este momento se ha develado la placa que conmemora esta rehabilitación nuevamente de los murales de nuestro barrio de Xanenet. E iniciamos... ¡Gracias por ver el video!